Vamos a salir de la batalla. El último, que salga. Venga, venga, vamos, vamos, que ya quedan dos o tres. Venga. Hostia, no es de f... ¿Qué es lo que queda? Joder, con el electrato. Bueno, vale. ¿Dónde están los otros? A ver. Joder, tío. O sea, pues facturamos. Venga, matad... O salid de la batalla y mataros, o lo que tengáis que hacer. ¿Dónde están los que son pocos? Qué cobarde. ¿Están escondidos? No, no sé, cabrones. Es que el campero. Venga, señores, mataros, que volvemos a entrar. Mira. Si hubiera tenido el de la metralleta, lo hubiera reventado. No sé, perdiendo el tiempo, ¿no? No perder el tiempo. Salir de batalla o... Pero que se quede el tanque en batalla hasta que pasen 12 minutos. Claro, claro. Aquí ya lo voy a encontrar, ¿no? Acá apaga, sigue. Sigue recto. Sí, sí, ahora, ahora. Sí, sí, ahora, ahora. Hay que matar. ¡Pum! 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 ¿Lo has visto? ¿No lo ha penetrado? ¡Pum! ¡Pum! ¿Pum? ¿Qué es cuando entra mi Super Pécil? ¡Pum! 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 No hay tiempo, le reventé la munición. Ahora si, ya salimos. Si. Cuatro ojitas. Venga, vamos pa' dentro. Ahora os dejo con el... Con la batalla, que no... Que faltaba Mario que lo metiera. Se había quedado Mario fuera. Y después hemos hecho esta batalla. Ahora, ya estamos aquí grabando la competición. Eh, Pop, matame, porfa. Ya te mato yo, espera, espera. Espera, bien, bien, que te mato yo. Está detrás tuyo, matame, porfa. No es matar. Si, Pop no lleva a su PP si me lo mate Mario. Yo me voy a subir aquí a las vías para verlos. Pintañita. Venga. Yo estoy en H6. Muy bien. Este parque se viene para acá. Si. Si. Quedaros fuera, vale. De la campo de visión. Venga. GCC y Sirius estáis ya en posición. Si, pero que... Está pintado GCC. Es que el tonto este me está pintando, tío. Me voy a faltar, señores. Me puedo cargar un parque. Si que estamos todos aquí, si esto es para ver. Venga, pártense, detrás de cada uno. Igualdad, ¿no? Un lateral, o un lateral, ¿vale? Venga. A ver. ¿Quién es el que está...? Dalbert, tienes que irte... Tienes que irte hacia B5, por favor. Vale. Ahora voy. Exacto. Dejad el camino despejado para los dos que tienen que pelear, para que no se pinten. Exacto. Muy bien, Mario, vete para allí. Y nocturna. Perfecto, gracias. Estoy atrás de la roca, hombre. Si, pero pintas. No pintas. No pintas, ¿no? Vale, pues no pinta él, no. Vale. No pinta, no. Portaaviones. Señores, adelante. GCC Sirius. Hace unos cuantos saltos. Nocturna ahí está mal puesta, la verdad. Hay que tirarte un poquito más para atrás, por favor. Ya, ahora me giro. No pase. Perfecto. Ah, pues me ha pintado ya. No te preocupes. Tú ahora ya haces el quiebro de la muerte. Claro. A ver, yo te lo... Estoy viendo, eh, si se está... ¿Ves? A luego. Está nocturna ahí. No, 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 no. No, no, no. ¡Piu! Dalbert, ¿dónde vas? Ya está, ya no te veo, ¿vale? Vale. ¿Vale? Pues venga. Ahora sí, en marcha. A sangre y fuego, eh. Venga, no ser camperos, coño. No. Ah, ya no pega saltos. Es una parte de campear, eh. Eh, aquí, ahí... Yo pensaba que habría más movimiento, pero no, no. El movimiento estaba en la plaza. La plaza, la plaza, que estaba todo a mano. Bueno, ahí, 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 buscando ahí las cosillas. Joder, vaya dos toreros. Descalificado. Es lo que no cambió el tiempo. Cu fullness. Cu APPLAUSE Hay que poner dos minutos de combate, eh. Si, dos minutos. Si, si. No se han matado. Descalificados los doyos. Solo digo que quedan 11 minutos de batalla. No, no, hay, hay tiempo. No hay tiempo, no preocuparos. Dale caña. Venga, venga. Pensad en el botín, 300 monedas, una plaza de garaje y un carro. Y un día premium. Guau, guau, guau. Vaya que mala, dime. Hola, muy bien Sirius. A cien por cien. Apagando el puto tanque nos apaga. Muy bien, ha sido muy justo, ha estado muy bien. Venga, tiene el siguiente. Venga, siguientes son Dober, Chamus. Somos del mismo equipo. Dober, Chamus. Joder, es que esto se mueve demasiado. Que da igual, siempre está quitado. Eh, poneros ahí bien lejos uno del otro y... A ver que yo os vea donde estáis. A ver. Ah, que sois del equipo rojo, no? Claro, claro. No, verde. Sí, sí. Sí, sí. Pues... Venga, va. Venga, va. Uno lo quiero en E8 y el otro lo quiero en G4. E8, G4. Al que le pille más cerca, pa' ya se va. Matarme, soy Sirius. No diga dos veces. Jaja, 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 jaja... Y, ya escogé, dejé, ya. Yo no sigo, eh. ¿Has dicho que te mates? Toma. Jaja, jaja... Y cuando estéis, lo decís y ya podéis empezar a buscarlo. Es que, como me decían que no pintara. No, pero cuando lo pintes a un equipo del equipo contrario. Ahora sí. ¿Quién ha sido? Ellos son los dos contrarios. Venga, batalla, los dos. A sangre y fuego. Venga, señores. No disparar, no disparar ahora, no disparar, por favor. Bien. Me han dejado ahí un poquillo. A sangre y fuego, ya vale, ¿eh? No disparar, por favor. No lo vemos ni nosotros. ¿Dónde se supone que está el otro? No sé. No veo a ninguno de los dos. Yo veo a uno. Quieto, quieto, Dalbert, quieto. Coño, pero no es por el medio. Ahí, 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 cállate, ahí, 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 ahí está. Quieto, quieto, Dalbert, quieto. Ah, vale, que están ahí. Oh, qué fuerte, tío. No te pongas en medio, Dalbert. No, pero si es que no los pinto. Yo sí lo sé dónde está. No sé si no puedo con el superpech sin pintarlo. Hola. Uy, 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 está la cosa interesante, está muy interesante. Venga, espabila, Dober. ¿Me mandaste el privado que te mandé, que te dije a montón? No, no, no. No, que te tengo que... ¿Los números? Sí. Vale, perdona. Ahora te los envío. Vale, tranquilo. Más o menos se supone que va ganando Chamus. No, va ganando Dao Berles, que tiene un 1% más. Pero tampoco es que esté muy indeciso. Buah, ha ganado. Ha ganado Dober. ¿Ya? Sí, sí, ha ganado Dober. ¿Ha ganado Dober? Sí. Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué me ha matado? Rull. Rull. Venga, señores, siguiente. Michael Pope. Duele a muerte en OK Corral. Y luego... Luego serán Kino y Marion. Mario Guardio. Y yo mis P5 a apoderar. Digo yo, digo yo, en live, ¿para qué me chocas, tío? Porque me has quitado vida. Y me has jodido la amortiguación y el motor. Ahora salimos y volverás a entrenar, no te preocupes. Venga, Pope vs. Michael. Duelo de titanes. Duelo de titanes. Ahí está Pope buscándose la vida. Michael, ¿dónde estás, Michael? En C5. ¿C5? Vamos para allá. C5. Ya se nos ha dicho Pope. A ver, el que está al lado de Pope, que salga, que no lo pinte nadie. Vete, Michael, vete para abajo, para G4, porfa. Vete allí. El que está por ahí en medio guindando, fuera. Dalbert, vete para... Porque ahora sí que no puedes pintar. Vete para B5. Porque yo tendría que empezar desde C6. O C4. Ahora lo moveré. Uf, cuando llegues, Michael, me lo dices. Moveré a Pope. Me están dejando fino, ¿eh? Vete para F8, Pope. Porfa. No sé dónde lo han pegado para... Madre, mira, ya le estoy viendo tiros. Listo. Vale. Pope, ¿estás? Sí, ¿no? Vale, pues adelante, señores, a buscarse. A ver esa destreza de carro. Llega uno. Mario debe estar por aquí. Pero no lo puedo pintar. Así que, pues nada. Pope, maestro. Bien. Bien, Michael, ahí a pecho descubierto. Como los toreros. Me voy por aquí. Ha empezado Pope ahí. Lo que pasa es que ahora aquí no vemos nada. Ah, chicos, lo que tiene. Lo que tiene. Ahora él tiene la ventaja. Luego lo veis en YouTube. Está justito, ¿eh? Es un puta Pope, ¿eh? Tiene tiros pegados, ¿eh? Bien, Michael, bien. Tres minutos. Quedan tres minutos de batalla. Es lo que tiene. Es el tiempo que tiene. Tenéis tres minutos, ¿eh? Venga, Pope, no seas mariquita. Te voy a descalificar por campero. Cabrón. Vamos por las orugas. Buena, 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 buena. Guau, guau, guau. Bravo, bravo. Muy bien, Michael. Pues entonces terminamos esta, ¿no? No, no da tiempo. Hay que salir porque los que quedan, tanto Kino como Mario, me parece que a Mario le han tocado el carro y tiene que salir. Sí, que no sabía de qué iba el rollo, tío. Bueno, pues venga, va, mataros y haremos la siguiente que pondré más tiempo también. Mataros, porfa. ¿Qué da, cabrones? Bueno, 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 ya se dibuja. Venga, venga, venga.